Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací Que culpa tengo yo de ser humilde La amo y no la puedo conseguir Si quiero darme amor porque pregunto Dios Que niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro no me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Ay, y quedo yo con tanto amor Que culpa tengo yo de ser humilde La amo y no la puedo conseguir Si quiero darme amor porque pregunto Dios Que niegan el derecho a ser feliz La mujer que siempre lloro no me puede ver Ella vive en la pobreza Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y yo en la pobreza Ella vive en la pobreza Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no te va a perder